Ahora, vamos con lo tuyo. Vamos con los chilaquiles de pollo. Esta es una receta que les puede servir para un desayuno. Se la acompañan con huevos de ser revueltos o estrellados. O también puede ser para una rica merienda, almuerzo o una cena ligera. Vamos a ver los ingredientes para preparar chilaquiles de pollo utilizando una salsa verde como base. Para chilaquiles de pollo vamos a utilizar 3 cucharadas de margarina. I can't believe it's not butter, original. 2 filetes de pechuga de pollo previamente cocido. También lo necesitamos por favor desmenuzado. Utilizaremos 2 tazas de salsa verde previamente preparada. 10 tortillas del día anterior cortadas en tiritas fritas. Utilizaremos una taza de queso mozzarella rallado. Medio sobre de sazonador de pollo completo. Solamente para esta receta lo primero que vamos a hacer es preparar las tortillas. Pueden utilizar tortillas viejas de un día anterior. Las ponen en tiritas y las ponen a freír. Eso es lo único que vamos a adelantar porque en este momento vamos a hacer una pausa amigos y regresamos para continuar con la receta. Vamos a freír y vamos a ir colocándolas previamente al resto de los pasos de la receta. Pueden utilizar I can't believe it's not butter que tiene ese sabor a mantequilla delicioso. Vamos a ponerle un poquito en el centro. Además estas bajan calorías, Mario. Así que siempre la recomendación de cocinar muy sano, bajo en calorías. Bueno, las tortillas se ponen en, puede ser, fíjate, en tiritas o las pueden poner ustedes también en cuadritos. Depende del gusto, ¿sí? Déjenlas a fuego alto, pero bien hidratadas con la margarina para que no se quemen. También le vamos a poner un poquito de sazonador de pollo completo por encimita que le va a dar un sabor muy rico para que queden no solo crocantes, sino saladitas, como que fuera un snack. También pueden hacerle sus snacks a los niños para llevar al colegio, es una excelente idea. Bueno, voy a poner fuego en la otra sartén. Nosotros ya hemos leído los ingredientes, ustedes los están viendo en el cintillo, por si recién nos sintonizan. Vamos a colocar en la sartén, tenemos otra sartén al lado, otro poquito de margarina. Esta deliciosa margarina con el sabor a la mantequilla. Vamos a poner así. Tiene gran cantidad de agua además, así que no hay problema en utilizar suficiente para este pollito. Tengo un pollito cocido y previamente desmenuzado. Miren, esto es filete de pechuga de pollo, pero ya saben que para todas estas recetas ustedes pueden utilizar piernita, pueden utilizar el cuadril, todas las piezas del pollo, incluso las que tienen hueso, Mario, tienen más sabor. Bueno, hablemos de los chilaquiles. ¿Qué es esta receta? ¿Qué es los chilaquiles? Los chilaquiles pues es una comida de origen mexicano que se hace con trozos de tortilla de maíz frito y luego se termina de cocinar en una salsa que lleva generalmente chile, de ahí el nombre también. Se le pone un caldito, se le pone generalmente cebolla, entre otras de las verduras para el sabor, se le pone por encima también quesito y se cree que la palabra chilaquiles viene de la antigua palabra nahuatl, chiles y verdes. El idioma nahuatl era el que usaban los aztecas, así que es un platillo mexicano que también en Guatemala pues nos gusta preparar. Vamos a dejar que el pollito que ya estaba ligeramente cocido, ahí el tema que Mario nos decía la vez pasada, no cocinar en exceso el pollo porque luego se pone muy duro. Y aquí con la margarina Mario, o sea, bien hidratado, además brilloso, le vamos a poner un poquito del sazonador para que también tenga un rico sabor. Estamos utilizando una sartén de acero, así que voy a ir moviendo un poquito y cuando esto yo lo mire que tenga temperatura, que hace frío un poquito y que absorbió también el sazonador de pollo completo honor, vamos a incorporar la salsa y las tortillas. Y realmente es una receta muy fácil de preparar que les invitamos en casa a que lo hagan especialmente en este Día de Mamá para desayuno. Si van a hacer desayuno, preparen huevos al gusto de mami, ya sean estrellados o fritos o revueltos, ponen los huevitos y encima le ponen esta mezcla. Muy rico. Me queda muy rico. Bueno, entonces tenemos acá la tortilla, ahí va friéndose Mario, se le puede ir incorporando más mantequilla o margarina, en este caso I can't believe it's not butter, con el sabor de la mantequilla. Vamos poniendo la salsa sobre el pollo. Vamos a incorporar las tortillas. Para no quemarme voy a utilizar unas pinzas. Vamos a quitar esto acá. Tenemos la salsa, tenemos el pollo, vamos poniéndole las tortillas. Se le puede poner un poquito de agua, si lo ven que está muy seco. Y al final esto se le pone quesito y queda delicioso. Para quitarse el antojo, para el desayuno, para la refacción, el almuerzo, creo que está fácil la receta. Así que creo que a mami le puede gustar mucho. Vamos a ir a ver. Hay que animarse a repararla y consentir a mamá. Un poquito más de tortilla, Mario. En esos días ya. Yo creo que sí se lo merece, como dices tú, no lo merecemos. Así que veámos el repasando de la recetita. Vamos a dejar que de un minuto de cocción la tortilla se aguada un poquito. Queda muy rico. Bueno, vean. Colocamos en un sartén la margarina. I can't believe it's not butter. Agregamos el pollo, las tortillas. Dejamos que se doren durante dos minutos. Nosotros doramos las tortillas por aparte. Y luego agregamos la salsa verde y el sazonador de pollo. Retiramos del fuego, ponemos queso por encima y servimos calientito. Bueno, aquí están los chilaquiles deliciosos. Nosotros vamos a buscar un platito. Le ponemos queso, ¿sí? Sí, quesito. Bastante. Y también hay quienes le ponen crema. Y como tú dices ahí, mira, unos huevos revueltos. No, unos huevos estrellados. ¿Cómo te gustan estrellados, revueltos? Me gustan estrellados. Yo pondría unos huevos estrellados y encima de esa capita con queso y todo. Espectacular. Qué rico. Un vaso así, enorme, jugo de naranja. O incluso, si quieres algo diferente, huevitos de codorniz fritos, también le quedan muy bien. Bueno, vamos a buscar el platito para servir, para montar. Hacemos la pausa y regresamos para ver el resultado final de los platos. También el pie de mango. Hacemos la pausa y regresamos para ver el resultado final de los platos. Hacemos la pausa y regresamos para ver el resultado final de los platos. Hacemos la pausa y regresamos para ver el resultado final de los platos.